Hola, soy María Pilar de Tejillos Miquelitas. Siempre me están preguntando y mandándome notas que les haga la traducción al idioma de cada persona que me está escribiendo. Mi idioma es el español, yo hago mis videos en español, pero hay una forma de traducirla al idioma de cada persona. Voy a hacerlo mostrándoles en la pantalla cómo se hace. Aquí estoy en la pantalla. Tienen que tener en cuenta la flecha, que es con la que les voy a indicar qué es lo que deben hacer. Prendo la grabación, miro que haya la palabra subtítulos, subo la flecha y aparece la línea de grabación. Aquí aparecen unos símbolos. Tienen que hacer clic en el primero donde dice subtítulos para que aparezcan los que yo ya escribí en español. A continuación van a la rueda, que es la segunda, suben y buscan subtítulos, hacen clic, aparecen estas posibilidades. Vayan a la que dice traducir automáticamente, que es la de abajo, y aparecen una serie de idiomas y escogen el que quieran. Voy a poner alemán. Aquí aparecen ya los títulos en alemán. Regreso encima de la rueda, sobre subtítulos, traducir automáticamente y voy a escoger uno de caracteres completamente diferentes al español. Voy a poner el chino. Aparecen aquí los letreros en chino. No importa qué idioma se escoja. De nuevo regreso a la rueda y voy a escoger el que más me piden, que es el inglés. Voy a buscar el inglés. Hay que bajar, bajar. Pongo el inglés. Y aquí aparecen los subtítulos en inglés. El audio se oirá siempre en español, pero como yo escribí los subtítulos de lo que estoy diciendo en español, se pueden entonces traducir y ver en cualquier idioma. Te invito a suscribirte a mi canal y a mi página de tejidos. Y no olvides darle click a la campanita si quieres que te lleguen las notificaciones cuando suba algún vídeo. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!